Así que comenzamos con el tema, nosotros quiero ponerle un segmento de un video, o el audio de un video traducido del español al inglés, verdad, para el beneficio de todos los que están por ahí Dios bendiga a todos los que se unen, comparte este video y vamos a hablarle, hoy estamos 30 de noviembre de 2020 ya mañana es primero de diciembre y vamos a hablar acerca brevemente del tema de qué pasó en noviembre el cuento del lobo, este es el cuento del lobo, Satanás le está haciendo a la iglesia el cuento del lobo pero antes de comenzar a hablar, Dios bendiga a todos los pastores, un abrazo para todos mis respetos quiero que usted escuche este video, que mucha gente lo compartieron aquí tengo, simplemente en este video, tengo 385 mil views de este video, que no es el oficial, o sea que millones de personas vieron este video muchos lo compartieron, un video en inglés, al español, de una supuesta profecía escúchalo, verdad, y regreso con los comentarios pero escúchalo que se dice en este video, espero, le doy un poquito para atrás espero que ahí comience a hablar nadie había visto ahí por meses, vi bancos, edificios como a 180 y no me sentía bien cuando me desperté el día lunes pero luego cuando el dedo señaló en noviembre vi un puño que golpeó contra el calendario y el calendario se explotó y los, en mil pedazos y los números se hacían como se estaban volando a toda parte y hubo como a nube de caos y luego lo que vi era protestas armadas gente peleando en las calles personas peleándose negocios cerrados vi escuelas cerradas vi como cuartos en las escuelas como que nadie había visto ahí por meses vi bancos edificios de bancos que su techo se le quitaba y el dinero como salía como salía del techo como si fuera una aspiradora y vi como la riqueza que se estaba siendo quitada y vi a políticos haciendo tratos escondidos felicitándose, riyéndose con sonrisas de satisfacción y vi a monumentos y vi a Washington D.C. quemando en fuego vi fuego en todas partes vi a gente siendo rodeado vi a rusos, militares rusos y chinos en la tierra y los rusos decían a los chinos pues que vaya allá recoge esto que ponga este área seguro vi cascos azules de Estados Unidos digo, de Naciones Unidas y no vi señales de Presidente Trump no vi señal de liderazgo en Washington pero los buitres que había visto ahora eran como gargordas y estaban como solo 10 pies sobre la tierra y estaba atacando a la gente vi a personas escondidas en sus casas en sus garajes vi a iglesias siendo quemadas vi a casas siendo quemadas vi un caos absoluto y la apuñalada sobre el calendario de noviembre de 2020 lo que me agarró la atención y vi a escuchar otra vez las palabras prepárate 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 bueno ya escuchó en noviembre estaba el ejército chino el ejército ruso iglesias quemadas revueltas protestas el presidente no estaba en Casa Blanca yo hice un video cuando esta profecía salió hace 3 meses atrás lo puede buscar profecía que pasar en septiembre y octubre el 2020 comentando acerca de esta profecía y yo le voy a leer unos cuantos comentarios que me hicieron la gente que son los típicos los típicos le voy a leer los más comunes y corrientes que siempre la gente repite dice por ahí dice una se llama Rosa Arambula pastor cuidado con guiar al pueblo equivocadamente su palabra dice que el señor siempre mandará a sus profetas y no hace nada sin advertir a su pueblo primero y la trompeta se está sonando prepárate señor esta señora hace alusión o cita a lo que dice Amos capítulo 3 verso 7 porque no hará nada Jehová el señor sin que revela sus secretos a los profetas ahora en qué contexto se dice eso en la biblia si usted coge ese texto de la biblia lo saca fuera de contexto bueno significa que Dios tiene que levantar un profeta antes de hacer algo será eso aplicará el contexto del nuevo testamento no porque porque la biblia dice en Hebreos capítulo 1 verso 1 Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas verso Hebreos capítulo 1 verso 1 al 2 y en estos posteros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo todo y por quien asimismo hizo el universo y es lamentable que creyentes que dicen de sana doctrina citan este texto bíblico que Dios no hace nada sin que antes revela sus secretos sus siervos los profetas lo cual es un texto sacado fuera de contexto porque en Hebreos capítulo 1 verso 1 dice que Dios habiendo hablado aquellos tiempos a los padres por los profetas Dios ha hablado por medio de su hijo o sea por medio de la palabra o sea no tiene que venir un profeta a decirme que va a venir un terremoto aunque Dios en su gracia y misericordia lo pueda hacer no estamos limitando al Espíritu Santo Dios puede hacer como Él quiera pero no necesariamente Él tiene que decirme o decirle al pueblo viene algo porque ya está escrito la palabra ya está revelado la palabra y la mayor revelación que tenemos nosotros la iglesia es la escritura segundo de Pedro capítulo 1 verso 19 dice la profecía más certera y más segura ahora escúcheme bien tenemos profecía rumores porque por un lado tenemos estos tipos de profecías que ofrecen fechas donde actualmente hoy es 30 de noviembre yo no estoy limitando a Dios que Dios haga como quiera porque Dios es Dios nosotros no somos nadie para limitar a Dios pero el problema es que la iglesia está turbada promoviendo profecías de hombres fechas donde estos tipos de profetas al igual que los hemos tenido en un pasado como aquí en Puerto Rico tuvimos unos llamados Efraín donde decía que venía un meteorito que iba a partir a Puerto Rico en cuatro cantos y que iba a caer y la ola expansiva llegara a San Sebastián etcétera etcétera la profecía todos los días aumentó pero que preferió que preferió ser ese hombre ese hombre preferió cambiar la doctrina porque usted nunca va a ver un profeta que se retracta de sus palabras le pide perdón al pueblo y le dice que me equivoqué sino que deja un desastre y deja y deja confusión entonces tenemos por un lado rumores que por por tengo un mensaje cambié de teléfono pero tengo un mensaje que me mandan la gente de confianza escúchese eso pastor ellos no lo hacen con las malas intenciones pero hace poco me llegó un mensaje de que alguien del ejército en Afganistán había llamado y preparen comida por tres meses porque en enero van a cerrar todo Estados Unidos etcétera etcétera entonces ya la iglesia no está pendiente que Cristo venga ahora la iglesia está pendiente a los estantes de comida para que se vacían para decir mira lo que Dios habló se cumplió entonces hay un afán y entonces estamos entre medio de la falsa profecía y estamos entre medio de los rumores que paralizan al pueblo que turban al pueblo que producen temores al pueblo donde nuestro fundamento no debe decir lo que dice tal o más cual profeta sino que nuestro fundamento tiene que ser las escrituras se acabó lo que dice la Biblia que dice la Biblia dice que todo esto son principios de dolores habrá guerra rumores de guerra hambres pestes terremotos en diferentes lugares actualmente hay hambre claro que hay hambre hay hambre en África habrá hambre y porque yo le puse este tema le puse este tema no solamente le puse qué pasó en noviembre sino el cuento de lobo porque porque yo no limito que todo esto que se hablan posiblemente en algún momento lo ve lo veamos en Estados Unidos lo veamos cerca de nuestras casas el problema que esto está condicionando el pueblo para que el pueblo deje de creer deje de creer las advertencias deje de creer a las verdaderas personas que Dios las usa cuando entonces quedan en ridículos tantas profecías yo le exhorto que usted vaya a Google que vaya a YouTube y busque profecías para para septiembre profecías para octubre profecías para noviembre profecías para diciembre entonces como fallaron en noviembre fallaron en octubre fallaron en septiembre estos falsos profetas comienzan a cambiar de fecha y a tratar de explicar lo que ninguna ninguna profecía que fue dada en el antiguo estamento el profeta la trató de explicar el profeta la daba tal y cual como el señor la daba las profecías no necesitan interpretaciones o sea si se dice en diciembre 1 del 2020 habrá un terremoto de 7.5 y no pasa no necesita entonces yo hacer otro video o explicar al pueblo en un sentido alegórico que era un terremoto espiritual que lo que Dios estaba mostrando porque entonces ya ahí se ve que hay una falla de la comunicación de Dios primero Dios un Dios claro segundo Dios Dios no es un Dios de confusión lo que Dios habla lo habla claro tercero Dios no es un Dios que hoy dice una cosa mañana dice otra cosa y pasado dice otra cosa y se restracta y viene para atrás eso no es de Dios eso es un desorden y hoy tenemos el mayor desorden mayor desorden el mayor desorden y una invasión de falsos profetas rumores y tenemos a mucha gente turbada ¿por qué? porque no leen escritura no buscan al Señor no oran no claman no están en la cámara secreta no disiernen la voz de Dios no tienen un fundamento claro nuestros fundamentos son las escrituras entonces yo sé que todo esto tiene que venir el problema es que ponen fecha no pasa no salen para pedir perdón ni disculpas al pueblo pidiendo no yo me turbé hablé apresuradamente hablé en la carne entonces lo que deja es como decimos nosotros los puertorriqueños un sancocho y la gente turbada la gente con miedo la gente paniqueada la gente llena de temores por estos grupos por estos mensajes que se propagan y muchas veces nos hemos olvidado de la centralidad de las escrituras que la centralidad de las escrituras y la centralidad de los tiempos proféticos no es exaltar las señales sino exaltar lo que apunta porque recuérdense una señal es algo que apunta a algo o sea entonces el problema que estamos cometiendo nosotros es que estamos exaltando las señales presentando las señales pero no le estamos explicando a la gente qué quiere decir o qué apunta o qué señala señala esa señal porque cuando Cristo habla mató capítulo 24 acerca de los tiempos finales y la gente le pregunta señor qué señales habrá de tu advenimiento de tu venida qué señales habrá Jesús dijo mira que nadie los engaña nadie los engaña porque se levantarán falsos profetas habrá guerras rumores de guerra hambre peste terremotos en diferentes lugares pero aún no es el fin verdad se lo dice claramente aún no es el fin y le están diciendo de señales qué señales qué son las cosas que apunta al fin de los tiempos y a tu venida entonces lamentablemente nosotros yo tengo una serie que estamos llevando a cabo otra vez de la una enseñanza llamada un evangelio distorsionado y esto es una distorsión del evangelio cuando se pretende exaltar malas señales y no apuntamos lo que señalan las señales entonces la iglesia estamos centradas y estamos exaltando las señales diciendo mira hay terremotos mira hay guerra y gloria a Dios claro que sí pero no le estamos diciendo a la gente que ese rumor de guerra y esa hambre y esas pestes y esa enfermedad están anunciando el pronto retorno de Jesucristo a la faz de la tierra no le estamos diciendo eso no estamos hablando que son señales de arrebatamiento de la iglesia de la venida de Cristo de que apunta a una gran tribulación cual nunca la habrá ni la habrá después de aquellos tiempos como Cristo lo está diciendo en el capítulo 24 verdad y aunque muchos lo quieren apuntar a un contexto histórico una interpretación histórica lo cierto del caso es que ningún evento sin precedentes ha pasado en la comunidad judía lo de Hitler la persecución en los primeros años de la iglesia por los emperadores romanos Josefo dice que murieron aproximadamente un millón de judíos para allá para la segunda guerra mundial se murieron 16 a 20 millones según los datos de el museo del holocausto 16 a 20 millones significa que si nosotros apuntamos y decimos que lo que pasó en la primera en los primeros siglos de la era cristiana la persecución del imperio romano contra la iglesia primitiva en Jerusalén que murieron un millón de cristianos que eso era la gran tribulación apuntando una interpretación histórica es equivocada porque porque Cristo dijo que viene una tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá después de aquellos días significa que lo que va a suceder es sin precedente y eso lo encontramos en Apocalipsis en los 21 juicios revelados en el libro de Apocalipsis esos juicios sin precedentes sobre la favela entonces para finalizar y no hacer este video muy largo tenemos un error profetas por todos lados rumores por todos lados viene hambre igual de esto claro pero esto estas profecías no cumplidas causan algo y causan número uno que de la noche a la mañana puede ser que Dios levante uno verdadero y ya la gente no le hagan caso porque porque es el cuento del lobo tanto que se ha dicho que viene tanto se ha dicho que esto y lamentablemente entonces acondicionamos a las personas a una pasividad por eso que mi fundamento no es lo que diga el profeta tal más cual mi fundamento tiene que ser las escrituras y Cristo lo dijo hablando acerca de la parábola de los dos fundamentos comparar un hombre prudente el que edificó su casa sobre la roca vinieron los vientos la tempestad la lluvia su casa no cayó al igual como vino en aquella que estaba sobre la arena ¿verdad? y cuáles son los prudentes el que hace y el que escucha y hace el que escucha y hace entonces tenemos este tipo de problemas ¿verdad? donde tenemos que volver a explicarle a la iglesia el abecedario bíblico no es lo que los profetas dicen es lo que la biblia dice la profecía más segura y más certera es la palabra del señor mañana salen y seguirán saliendo y esto no los acaba nunca esto no se acaba nunca y más ahora porque tenemos estos medios de redes sociales se seguirán esparciendo profetas por un tubo y siete llaves el problema es que nosotros el falso profeta se alimenta porque hay oídos que los escuchan ¿ves? es causa y efecto ¿verdad? es una es una relación ¿verdad? la simbiótica aquella el falso profeta lo existe porque la gente tiene el comezón de hoy ¿ves? y si no hubiera gente que tuvieran comezón de hoy no hubieran falso profeta por eso es que nosotros debemos debemos propagar el mensaje bíblico y señalar a Jesucristo todo mensaje que no señale a Jesucristo como el centro debe ser catalogado como o que no exalte a Cristo sino que exalte la figura de un hombre la figura de un profeta la figura hace poco estaba en Facebook ¿verdad? cuando Maradona se murió 14 minutos antes dijo un profeta Maradona se va a morir pues nosotros tenemos que entender nosotros tenemos que entender que la profecía tiene que tener un propósito ¿ves? el propósito no es decir yo la pegué Dios me lo dijo Dios me la reveló porque tiene que haber un propósito escondido detrás de eso y esa profecía aunque se dijo alegadamente no tiene carece de propósito por eso que todo aquel que pretende exaltarse a través de un cumplimiento de algo no es evangelio ¿verdad? es como dice la Biblia es otro evangelio y aquí en este video que yo subí hace tres para ir cerrando hace tres meses atrás tiene 297 mil views en YouTube y tiene 911 comentarios de los cuales el 80 al 90% son insultos y pamplinas porque la gente realmente no argumentan nada real valioso y básicamente la gente están diciendo no que tenga cuidado que usted no se levante contra el falso profeta ten cuidado que usted no cometa blasfemia contra el Espíritu Santo y la gente obvia en el fundamento bíblico lo que dice en 1 Corintios capítulo 14 verso 29 dice que los profetas hablen de dos o tres y los demás juzguen la profecía eso no existe en el Antiguo Testamento que existe en el Nuevo Testamento porque la revelación máxima la trajo Jesucristo plasmada en ese Nuevo Testamento y escrito por los apóstoles y los líderes de la iglesia que se convierte en ese fundamento sobre el cual nosotros edificamos nuestra fe no son rumores lo que dice fulano lo que dice mengano es lo que dice la Biblia y la Biblia si hubiese querido decir fecha lo hubiese dicho pero no dice ningún tipo de fecha así que nosotros estamos a la expectativa no de guerra rumores de guerra que se acabe la comunidad yo estoy a la expectativa de que Cristo regrese esa es la expectativa a Cristo venga que Cristo viene de alguna manera cuando el Evangelio no se tiene en su orden se distorsiona nuestra fe también es una fe distorsionada ¿verdad? porque entonces estamos exaltando las señales pero no estamos diciéndole a la gente lo que quiere decir esas señales es que el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo así que le dejo con este mensajito que el Señor le bendiga un abrazo para todos todos los que están ahí comparte este video con alguien que se dé bendición y saludos para todos los ministros del Señor desde aquí como le decimos desde nuestra oficina amén aquí en Puerto Rico un abrazo para todos que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes hacia adelante no se rinda no se turbe su corazón no se desanime hay un salmo que dice alzare mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y que hizo la tierra así que hacia adelante iglesia no se detenga en los tiempos estamos en los tiempos de buscar al Señor como nunca antes usted lo ha buscado así que no se rinda busque a Dios más que nunca así que un abrazo para todos mi respeto hacia adelante Jesucristo